Agradecido por tu amor A ver ustedes Agradecido, agradecido, agradecido por tu amor Agradecido, agradecido, agradecido por tu amor Así lo van a repetir como 100 veces y ya es toda la canción, ¿va? No, no es cierto, vámonos Desde que sale el sol por las mañanas Y hasta que la luna se vuelve a asomar En los momentos de prueba y de bendición Mi voz hasta tu trono se elevará Y en el coro agradecido Agradecido, agradecido, agradecido Por tu amor Agradecido, agradecido Agradecido Por tu amor Si tú eres mi Dios A ti te busco Tu amor es mejor Que la vida Quiero alabarte Quiero bendecirte Con manos alabarte Mis labios tu gloria cantará Agradecido, agradecido Agradecido Por tu amor Agradecido 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 Por tu amor Agradecido, agradecido, agradecido por tu amor Agradecido, agradecido, agradecido por tu amor Agradecido, agradecido, agradecido por tu amor ¿Quién dice gloria a Dios? Vamos a seguir alabando al Señor o parece ser que seguimos con el programa Sí, seguimos con el programa Tomen asiento por favor Ha llegado el momento de presentar a un conferencista con una amplia experiencia como comunicador y periodista católico Él es Roberto Ofarri Dentro de su trayectoria, él es defensor de la fe y la evangelización en su programa de televisión Pulso del Papa En proyecto 40 y Telefórmula Escritor, autor de los libros El Pulso del Papa, una mirada al romano pontífice El Pulso de la Fe, una mirada a lo que nos hacen creer, entre otros Periodista acreditado ante la sala de prensa de la Santa Sede Conferencista con predominancia en temas eclesiásticos y religiosos Realizador, productor y conductor de los programas de radio Teología para Todos Y de los programas de televisión La Libertad de Crecer Transmisor en México de las señales de Radio Vaticano Y del Centro Televisivo Vaticano desde 1994 Colabora en diversas publicaciones católicas Espero que se deje escuchar ese aplauso Y está con nosotros, todavía falta un poquito para su presentación Colabora en diversas publicaciones católicas Tales como Católico Digital Church Forum Mater Unitatis Camineo Tiempo de análisis Y el Boletín Informativo de la Conferencia del Episcopado Mexicano Su conferencia en este VidaFest 2019 se titula El Valor de la Vida Recibamos con un afectuoso aplauso a Roberto Ofarri Bienvenido La china poblana cada vez está más joven, miren Gracias, gracias Padre Mariano Muchas gracias a ustedes por ese aplauso, gracias Es un privilegio para un servidor estar aquí Y poder hablar en torno al valor esencial de todo ser humano Porque es la vida, pues si no vives, pues qué vas a hacer, ¿no? Muchas gracias por esta presentación, gracias a ustedes por su bienvenida Voy a darle un besito a la Madre de Dios Y que también es Madre de Dios Y que también es Madre Nuestra Oye, qué extraordinaria pintura al óleo, ¿quién la habrá hecho? Mira qué bien lograba Aquí su nagui olin Sus damascos, sus damascos, sus manitas, una blanca, otra morena, su boquita Así de... Que nos da un besito Me dicen que cuál es el valor de la vida humana Mira No es lo mismo No es lo mismo Ofender a tu compañero de escuela Decirle, ya güey, estate quieto O sea, no es lo mismo Que decirle al profesor, ¿no? Decirle al profesor, ya güey, estate quieto No es lo mismo No es lo mismo volarle unas canicas a tu compañero de escuela Que volarle su portafolio al profesor No es lo mismo No es lo mismo Decirle una majadería a tu compañero de trabajo Que decírselo a tu papá o a tu mamá No es lo mismo No es lo mismo ¿Por qué no es lo mismo? Porque la categoría del ofendido Hace que tu ofensa sea mayor Si se entendió esto, me expliqué Lo repito Porque la categoría del ofendido Hace que tu ofensa sea mayor Una mentada de madre Por decirlo No la voy a pronunciar Eso no Nomás hago una referencia Una mentada de madre Que le dices a alguien Que te toca el claxon y te hace así Pues no es lo mismo que al rey de España, ¿verdad? Imagínate que tú le digas al rey de España una cosa O a la reina Elizabeth La de Inglaterra Pues eso La categoría del ofendido Hace que la ofensa sea mayor Y Como Dios Fue ofendido Por su criatura La criatura humana La criatura más querida Más amada por Dios Con quien Dios Bajaba Todos los días A la hora de la brisa De la tarde Para tener un encuentro Con Adán En el jardín del paraíso Y cuando Dios Les sirve Un buffet Y les dice Pueden comer De todos los árboles Del jardín Y si quieren También Pueden comer Langostas De Puerto Nuevo Ahí por Tijuana Y si quieren También pueden comer Pollos rostizados Y pueden comer Lo que quieran Nomás les voy a pedir una cosa Esa Coca-Cola Que está en el refrigerador Esa es mía Esa no se la tomen Pero pueden tomarse Si quieren todo Miren Ahí están todas las cervezas Y todos los vinos Y vinos franceses Y españoles Y de La Rioja Y del Duero Y todo Tómanse todo Pero esa Coca-Cola Light Que está en el refri Esa es mía Ese refresquito De ¿De dónde? De De Huejotzingo Anoche me tomé uno De pera ¿Qué cosa tan sabrosa? ¿De dónde? ¿De Zacatlán? De Zacatlán Ese Ese es mío Y ya sabes tú Digo Ya sabes la historia No la voy a repetir aquí Pues el hombre dice Ay ¿Por qué no? Bueno No el hombre Bueno Yo no escribí ese libro Yo no lo escribí Llega ahí la mujer Mira mi amor De este fruto Del paraíso Alguien se inventó Que era una manzana Mira este fruto Del paraíso Está bien rico Ándale Come No es que Dios Dijo Aquí se hace lo que yo digo Ya es como Una de estas ¿No? Ándale Mira Y está bien sabrosa Está bien sabrarosa Ya ves que era la serpiente Sabrarosa ¿No? Y entonces ¿Qué sucede? Pues que la respuesta De la criatura Tan amada Por el creador Dice Ah ¿Cómo que no? Y empieza Ese diálogo Engañoso Por parte de la serpiente ¿Cómo es Que Dios Les ha dicho Que no pueden Comer de ningún Árbol del jardín? Aquí la mujer Se defiende Hay que reconocerle eso Aunque siempre Se defiende Se defiende La mujer Y dice No Dios no nos dijo Que no podíamos Comer de todos Dios nos dijo Que no podíamos Comer de uno De ese árbol De la sabiduría Del conocimiento Del bien y del mal Porque podríamos morir Se defiende Pero de entrada La propuesta De la serpiente Se engañó Sabes ¿Cómo es Que Dios Les dijo Que no pueden Comer de ningún Árbol? O sea Engaña La mujer Se defiende Y entonces Ya la mujer La serpiente Ataca Ya de manera Más Más incisiva Y ya poniendo Su palabra Ahora por encima De la de Dios De ninguna manera Morirán Y todavía le hace así La serpiente Pregúntame Pregúntame Y agrega Lo que pasa Es que Dios Sabe Que si comen De este árbol Van a ser Como dioses Conocedores Del bien y del mal Y luego dice El relato Y como La mujer Viese Vio Que el fruto Era jugoso Sabroso Apetecible A la vista Y que ofrecía Sabiduría Y conocimiento Y cuanta cosa Comió de él Y luego le dio Al pobrecito Adán Que andaba allí Tan inocente Él no se enteraba De estas cosas Del mal Él como siempre Trabajando Y partiéndose El lomo Por su familia Pero llega Mira ven Y lo seduce Y lo engaña No El otro También de atascado A ver Dame A ver Que te andas Comiendo ahí Y entonces Ahí tienes La caída La caída Ante Dios Habrá sucedido Así O estamos Ante un relato Teológico No vamos a meter Aquí No nos vamos a meter A meter En discusiones Teológicas Ni vamos a discurrir De teología Pero digamos Que es el relato Presentado De una manera Tan sencilla Es que no puede haber Una manera Más sencilla De presentar Algo que es Tan complicado Como ofender A quien nos dio La vida O sea Como vamos a explicar Esto Como el creador Crea a la criatura La más amada Con quien se encuentra Con quien platica Y la criatura Le da la espalda Y no hace Lo que el le dijo Oye Cuando yo nací Hace poco Hace 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 muy poco En el siglo pasado Pues Cuando yo nací Mi papacito Nos llevaba A la escuela A mis hermanos Y a mí Y sabes Cómo me despedía Yo a mi papá Le besaba la mano Oh Aquellos tiempos Ahora Los papás Dejan a su hijo No me das Un beso Mijito Limosneando No me das Un beso Ay mamá Me van a ver Mis compañeros Los compañebrios Que No se van Sin la bendición No Pero yo a mi papacito Le besaba la mano Y sabes Donde nació Mi papacito En la ciudad De Los Ángeles O sea Aquí Se llama Mi papá Se llama Carlitos Digo se llama Porque ahí está en el cielo Vive y todo Y ahorita me está oyendo Carlos Carlitos Se llama mi papá Y mi abuelito Miguel También nació En la ciudad De Los Ángeles Y mi bisabuelito Gustavo También nació En la ciudad De Los Ángeles Puebla Tierra Santa Los Ángeles Los Ángeles Puebla Es Tierra Santa Ya ves Que querían Que despenalizar El aborto Aquí Mangos Aborten Quieren abortar A alguien Aborten A su madre Pero no Más Más hijos Ya no No Y Puebla Triunfó Y se impuso Allá en Oaxaca Allá en Oaxaca Es que no Uno no puede comparar Por Dios Oaxaca Con Puebla De Los Ángeles No es lo mismo No es lo mismo ¿Quién nació aquí? Ya dije Ya dije ¿Y quién nació En Oaxaca? Benito Ya Así o más No es lo mismo Y aquí El arzobispo Palafox Y Mendoza Y aquí Bueno Tres iglesias En cada cuadra Y esta ciudad Dedicada Y consagrada A San José Oye 80 iglesias Solamente En el centro histórico De la ciudad De Puebla Solamente En unas cuantas cuadras Hay 80 iglesias Y cada una Muestra el esplendor De la fe Y es un testimonio Cada una de esta iglesia Del amor Y del corazón Y de la fe De la gente Que nació en Puebla Y no digo poblano Porque ya mi papá Me explicaba Desde niño Que no es lo mismo Esta gente De Puebla De Los Ángeles En cada una De esas iglesias Estas monjas Estas religiosas Que con sus manos Construyeron Y edificaron Esas maravillosas iglesias Esos magníficos Conventos Son piedras Vivas Que dan razón De nuestra fe Esto es Puebla Y que Que vamos a abortar Aquí niños No, aquí no se aborta Nadie No señores Respeten La vida Es de Dios Es que nosotros Somos los gobernantes Por ahora Por ahora Coincidentalmente Ustedes están allí Por ahora Están gobernando Pero Quien gobierna Esta nación Aquí tenemos Un retratito Miren Ahí está La reina de México Y en su seno Trae a su divino hijo Es madre De un niño Que no ha nacido A partir de su retrato Porque es su retrato No es una pintura Es su retrato De ella Que se quedó En México Vamos a hacerle Una escultura No pa' qué Si ya se quedó Ella aquí Vamos a hacer Una No tiene caso Allí está Ella se quedó allí En esta imagen Akeropita No hecha Por mano humana Y en su seno Virginal Está el niño No lo carga No lo tiene En sus brazos El niño todavía No le empieza A hacer cosquillas En la mejilla Porque hay vírgenes Que así están Con su divino niño En los brazos Se llama Virgen Eleousa En griego O virgen De la ternura Y el niñito Le hace cariñitos En su mejilla Y hay unas vírgenes Platiteras Que tienen al niño Enfrente Y hay unas vírgenes Teotocos Madre de Dios Que tienen al niño En sus rodillas Y la virgen Es el trono De este niño Platitera Teotocos Eleousa ¿Cuál le falta? Glicofilousa Se dan un besito Los dos así Qué vírgenes Qué maravilla Guadalupe es Platitera Porque tiene al niño Al frente Nomás espérate tantito Y va a nacer ¿Cuánto falta Para que nazca? Dos meses Dos meses 25 de diciembre Ya estoy preparando Una conferencia Que se va a llamar La Navidad De adeveras Navidad de adeveras Creo que la voy a dar En el 14 de diciembre Creo Porque hay gente Que hoy piensa Que nació Santa Claus El 25 de diciembre Bueno, entonces Puebla es Puebla Los Ángeles La ciudad de Los Ángeles Y es que En 1631 Exactamente 100 años después Del acontecimiento Guadalupano Que la Virgen Que la Virgen Madre de Dios Vino a México En 1531 Para repetir El acontecimiento De la Anunciación De la Encarnación De la Visitación Y de la Natividad De su Hijo Todo eso Todo eso En un momento 1531 100 años después 1631 El Arcángel San Miguel Viene a nuestro mundo Aquí cerquita A Cacaxtla No me mires No me mires así Yo no le puse Ese nombre Yo no le puse Ese nombre Es como Me decían Conoces a San Pomponio Yo dije Pero quien Se puede llamar así Fue un mártir No bueno Con ese nombre No te puedes esperar Otra cosa Lo hicieron mártir El día de su bautismo Oye Pero no digas eso Pues sufrió toda su vida Pues si claro Desde el primer día Que llegó al kinder Imagina todos los niños Ja 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 Pomponio Bueno entonces Allí en Cacaxtla Yo no le puse ese nombre Ahí vino El Arcángel San Miguel A acabar Con una infestación Que estaba ocurriendo allí Porque los tlaxcaltecas Enemigos de siempre De los huejotzingas Se agarraban A bofetadas Contra ellos Y empezaron A edificar allí Teocalis Para pedirle A los demonios Que les dieran fuerza Y sí que se las dieron Porque crecieron Las batallas Y la cosa Se puso muy sangrienta Pero luego empezaron Los crímenes Y luego entre familias Y nuestro Señor Y la Virgen María dijo Esto no puede ser Mis hijos están matando Y entonces le dijo A su divino hijo Porque ya ves Su divino hijo A nada le dice que no A nada A nada Pues es su mamá Oye hijito Estos se están matando Y si siguen así Pues luego ya no van a ser La ciudad de Los Ángeles Puebla Y no va a haber camotes Y no va a haber Chalupas Y no va a haber Semitas Y la humanidad No puede Vivir sin conocer Estas Este Delicias ¿Qué podemos hacer? Entonces el Señor le dijo Así Pero así El Arcángel San Miguel Comandante supremo De las Fuerzas Celestiales Dijo Ahí a Cacáxtla Y estos Vino él Y expulsó A todos los demonios De Cacáxtla Ese día Regresó La Paz Se apareció Al vidente Diego Lázaro Yo espero que tú Sepas esta historia Que ya la hayas sabido Porque tú Estás aquí enfrente Hay gente Que cada 29 de septiembre Viene De diversos lugares Del mundo A la Festividad De San Miguel Arcángel A encontrarse con él Aquí En su iglesia basílica Que la que está allí Es la original Nomás tiene 400 años Es un lugar sagrado Y allí Hizo Brotar Una fuente de agua Y todavía está allí Hay poca agua Pero allí está todavía Y llega gente aquí Con problemas De posesiones demoníacas Y de obsesiones diabólicas Y quedan allí Liberados Y llega gente Con problemas De adicción al alcohol Y adicción a las drogas Y adicción a la pornografía Y adicción a morena Y adicción a Y quedan liberados Liberados Y quedan liberados De todos esos males Todo eso ocurrió allí Pues de inmediato De inmediato El obispo de Puebla De aquel tiempo Ordenó la investigación Fue Constató De verdad Y como el arcángel Le dijo a Diego Lázaro Y tomen esta agua Que va a curar A los enfermos Como un signo De que esto es verdad El obispo muy listo Dijo Llévense esta agua Al hospital Al hospital De Puebla Que todavía está aquí Pasé Hasta me bajé Ahí saludé A San Roque Que está en la fachada Este Ahí está el hospital Desde la orden De San Juan de Dios Aquí En Puebla de Los Ángeles Pues denle el agua A todos los enfermos Fíjate el obispo Que listo ¿No? O sea Dice el arcángel San Miguel Que se apareció Ah bueno Pues ok Ahí te voy a creer a ti ¿Y qué más dice? Pues que como prueba Que le den esta agua A los enfermos Y que se curarán Fíjate el obispo En vez de decir Ah pues mi tía Está enferma Ah que listo Dijo Llévenla al hospital Y ahí A todos su desayunito Pura agua De San Miguel No bueno Pues ese día El hospital Quedó vacío Los médicos Y las enfermeras Y ahora ¿Qué vamos a hacer? Entonces Se pusieron a hacer Semitas Y entonces Ahí surgieron Y Y de esta manera El obispo El obispo de Puebla Dijo No Pues si Pues tal cual Como dijo El arcángel No pues Y ya Ordenó edificar Esa iglesia Que ahora es basílica Iglesia Santuario Basílica De San Miguel Arcángel Y el arcángel San Miguel Se ha aparecido No más En cuatro lugares De nuestro mundo No más No más Uno Una gruta Cueva Monte Gárgano Italia Otra La ciudad de Roma Por eso El gran Este Símbolo De la ciudad de Roma Es el arcángel San Miguel Que está en lo alto De donde estuviera El Este El sepulcro De Del emperador Simplemente me olvida Su nombre ¿Mande? Bueno ahorita Se llama Castel Santangelo O el castillo Del ángel Y ahí está Un gran Arcángel Así No Tiene una pose Así ¿Qué tiene aquí? Una espada ¿Y qué está haciendo? La está envainando Como diciendo Ya acabé Ya Había una peste En la ciudad de Roma La gente se estaba Muriendo en las calles El Papa dijo Esto no puede ser Convocó a toda La cristiandad A todos los romanos A que fueran A pedirle A la Virgen María En su basílica En la ciudad de Roma Santa María la Mayor A pedirle su intercesión Para que los liberara De esa peste Pues ahí van todos Celebraron la Santa Misa Y luego salió En procesión Con el Santísimo Sacramento Por las calles de Roma Y sacaron el icono La imagen De la Virgen Salus Populi Romani Y lo que a México Es Guadalupe A Roma es la Le llaman La Virgen Salud Del pueblo de Roma Y con la imagen En procesión Y todo Y en eso Vieron en el cielo Miren Es un ave Es un avión ¿Qué es? O sea Sobrevolando Sobrevolando La ciudad de Roma Ah pues es un ángel Pues es El arcángel San Gabriel Y después de sobrevolar Varias veces La ciudad de Roma Este Pues decía ¿Dónde puedo yo aterrizar? Texcoco ya no Pues bueno Entonces había aquí En Santa Lucía No más que cuando lo hagan Entonces ya sobrevoló Y ya se posó Arriba De lo que fuera Del emperador Adriano El catafalco Ahí La sepultura Del emperador Adriano Terminó la peste Se acabó la peste Así Entonces se apareció en Roma Se apareció en Monte Gárgano Porque ahí andaban haciendo También sacrificios Para antiguas deidades romanas Se apareció en Francia En un lugar Que se llamaba Monte Tumba Y que ahora Adivina ¿Cómo se llama? Monte Saint Michel Porque ahí hacían Sacrificios También Antiguos celtas Ahí se reunían Con cosas esotéricas Hacían sacrificios Pues estaba infestado De demonios Y nuevamente Nuestro Señor Vete ahí Espántame a todos estos ¿Eh? ¿Verdad se espanta? Y ahí está Hasta ahorita En la parte más alta De ese monte Una abadía benedictina Maravillosa Con la capilla Hasta arriba Y en la punta Del arcángel San Gabriel Y ahora el monte Se llama Monte San Miguel Monte San Michel Se llamaba Monte Tumba El mausoleo Del emperador Adriano Ahora Adriano Adriano Es decir Ideología de género Este si era machito Entonces del emperador Adriano Ahí está El arcángel San Miguel Y ahora se llama Castel Santángelo El castillo del ángel ¿Cuántas llevo? Tres La cuarta Cacaxla Tlaxcala México Y ahora ¿Cómo se llama el lugar? San Miguel del milagro San Miguel del milagro Ya no se llama Cacaxla Por ventura de Dios Ahora se llama San Miguel del milagro ¿Y por qué crees Que todos los poblados De La Redonda Se llaman San Miguel? Esto es un lugar único En el mundo No hay No hay pueblos Que lleven El nombre Del arcángel San Miguel Más Pueblos Que en México Toda la zona Todo esto se llama San Miguel Bueno y entonces A partir de ese suceso Es que a esta ciudad Se le llamó La ciudad de los ángeles Porque todo esto Infestado de demonios Se llenó Pero de ángeles Y tal vez Tú no te das cuenta Porque tú vives aquí Tú tienes la bendición De Dios De vivir aquí Yo no vivo aquí Tengo que estar viniendo A cada rato Porque no vivo aquí Ya quisiera yo Vivir aquí Pero tal vez Tú ya no te das cuenta Pero solo es pararse En Puebla Para que empieces A ver ángeles Por todos lados Desde la entrada De la ciudad Hasta en las servilletas De los restaurantes Hasta en los platos De talavera En todos lados Hay ángeles 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 Rodeando En las rejas Que rodean La catedral Dedicada Al arcángel San Miguel O sea Y así Entonces esto es Un territorio de ángeles Que vinieron aquí Para acabar Con una infestación Diabólica Como la Virgen De Guadalupe Vino aquí también Para acabar Con los sacrificios Humanos Y desde que acabó Con los sacrificios Humanos En 1531 Con la conversión De los naturales De México Cesaron los sacrificios Se terminó Con eso De estar matando Gente Y pásenle Aquí le sacamos El corazón Sin dolor O sea ¿Qué es eso? Extracciones sin dolor Doctor Jairo Campos Aquí le sacamos Pues no puede ser No puede ser Entonces la Virgen Ella dijo Voy allá Voy con estos Pero fíjate Como dijo El Papa Benedicto 14 14 Aplicando el Salmo Que se refiere A Nuestro Señor Jesucristo Y a Israel Ese Salmo Que dijo Que dice No hizo Cosa igual Por alguna Otra nación El Papa Lo aplicó Al acontecimiento Guadalupano Diciendo No hizo Cosa igual Por ninguna Otra nación Refiriéndose A la Virgen Madre de Dios Y a todo lo que hizo En México Y la nación Es México Y a todo esto De que no hizo Cosa igual Por ninguna Otra nación Te voy a repetir Lo que te dije Hace rato Que o no me creíste O te pasó inadvertido Guadalupe repitió Lo que sucedió En Belén Y en Nazaret La Anunciación ¿Quién se le apareció A la Virgen María En su casita De Nazaret? El Arcángel San Gabriel La vio Se arrodilló Ante ella Pero Temblando De la emoción Desplegó Sus alas La saludó Yo te saludo Dios te saluda Dios te salve María Llena De Dios Porque la gracia Es Dios Llena de Dios ¿Tú crees Que ella Se preocupó Se inmutó Se alteró En algo? No Tú sí mira Si te aparece un arcángel Te despliega las alas Se te paran los pelos Y se te caen Pero a ella no Ella no El Evangelio dice Que ella Se conturbó Por estas palabras O sea Por lo que dijo El ángel Pero no por verlo Y no ¿Por qué no? Por la concepción Inmaculada O sea Esta criatura Que nació Sin culpa Sin pecado Por una gracia De Dios Simplemente Está Es como los seres Sobrenaturales Mira Nosotros estamos En el mundo natural ¿No? ¿Verdad? Todo lo que en el mundo natural Nos parezca raro Es porque es sobrenatural ¿Verdad? Ok Pero ¿Qué pasa En el mundo sobrenatural? Lo que pasa En el mundo sobrenatural Es que allí Todo lo que es sobrenatural Es natural ¿Me seguiste? Aquí en nuestro mundo natural Lo que no sea natural Es sobrenatural Pero en el mundo sobrenatural Todo lo sobrenatural Pues es lo natural Entonces allá nadie Se espanta de nada Entonces a la Virgen María Se le pone un arcángel Enfrente Y pues sea Tranquila Normal Ella es superior a él Además Ella superior a él Además Porque él sabía Que en cuanto ella dijera Sí El Verbo Eterno de Dios Creador de él mismo Se iba a encarnar En ese seno virginal Entonces el arcángel Temblaba de la emoción Y la Virgen María Le decía Ya tranquilo A ver cuál es el mensaje Pero con lo que le dice Allí sí ella se conturó Porque dijo No No Mira Que yo voy a tener un hijo Mira Serás muy arcángel Pero a mí me respetas Porque yo sí tengo un novio Guapísimo Es un carpintero fuerte De Nazaret San José Ay cuánto lo amo Pero Pero Todavía no estamos viviendo juntos Y está pactado el matrimonio Pero todavía no Así que mire tus palabras O sea Se conturbó ella Por esas palabras El arcángel No disculpen usted señora Madre de Dios Repitió Todo el acontecimiento El angelito Que está aquí abajo Que estas flores Hermosas rosas Nos impiden ver Ese angelito ¿Quién es? Ya vamos a decir Las cosas como son Yo he oído tantas cosas ¿Qué es Hernán Cortés? No ¿Qué es Juan Diego? No Juan Diego no está allí Juan Diego está aquí Que ese angelito Es Juan Diego Que ese angelito Es Cortés Que ese angelito Al rato van a decir No, no Comenzando porque No es angelito Es arcángel Y hay que ver El color de sus alas Que esas rosas No las tapan Pero tú sabes De qué color son las alas Son tricolores ¿Por qué hace esa cara? Son tricolores ¿Ya? ¿Por qué son tricolores? No, a ver Momento señores Por favor Mil quinientos treinta y uno La bandera de México Es tricolor Por los chiles Que ustedes inventaron aquí Antes de eso No había México Ni había bandera Ni nada de eso Cuando Agustín de Iturbide Entró triunfante Iba a entrar triunfante A la Ciudad de México Pasó por Puebla de Los Ángeles Y ustedes dijeron aquí Hay que hacerle un platillo Que de verdad le guste Y algo que se pueda comer Con champán Para que vaya viendo La cosa como es ¿No? Y entonces Es como el color de él De su bandera La bandera Era el ejército trigarante De las tres garantías Patria, unión Y religión Para que no se le olvida nadie Entonces vamos a hacerle Un platillo Del color de su bandera Y le hicieron Los chiles en nogada Pero eso Pues eso Es hasta mil Ochocientos y pico Y esto es mil quinientos Veintiuno Entonces Pues no es la bandera De México Es la bandera De Italia Pues tampoco Ahí se ve ya Porque lo mismo La bandera de Italia ¿Cuántos años tienes Gianfranco? Lo mismo Es de Mussolini O es de antes Es lo mismo Entonces Pero fíjate tú Por favor A partir de ahora Te vas a divertir Ponte a buscar Anunciaciones Y te vas a sorprender Cuando veas Que siempre En la anunciación El arcángel Gabriel Tiene las alas Tricolores Y el color Es verde Blanco Y rojo Verde Blanco Y colorado La bandera del soldado No, ya te dije que no Ese color de alas Esas alas Tricolores Son las alas Del arcángel San Gabriel Vuelvo a preguntar ¿Quién es el angelito Que está debajo? Bueno Bueno Entonces ¿Qué se está repitiendo aquí? La anunciación Cuando el arcángel San Gabriel Terminó con sus cartas credenciales Y terminó con todo eso La Virgen le dijo Está bien Que se haga así como dices Y en ese momento La encarnación Entonces Si ya está la anunciación Y si ya dijo que sí Entonces aquí está La encarnación Ella viene a México Y se repite en México La anunciación La encarnación Ya con el divino verbo En su seno virginal Se desplazó A la aldea De Eincarém Para visitar A su tía Isabel Que estaba esperando A San Juan Bautista Dicen que su prima No les hagas caso Su tía ¿Por qué? Pues es muy fácil ¿Por qué? Era estéril Era vieja Era anciana Su esposo Zacarías Muy sacerdote del templo Pero pues O no podía A ver tú a saber Pero ella Era Anciana Y estéril Entonces Era la tía De la Virgen María Lo que pasa es que Para los judíos Todos son primos Y entonces Ella va Visita A su tía Ya sabes En la visitación Salta el niño En su seno virginal San Juan Bautista Ya sabes ¿Quién soy yo? Para que la madre De mi Señor Venga a mí Ya sabes Ella responde Con el Magnificat Pues que acontecimiento Maravilloso Lo repite En México Viene A visitarnos Aquí está la visitación De la Virgen María A México ¿Y qué le dice Al 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 vidente San Juan Diego Pues le habla En Aguatul Para que le entienda Y le dice Yo soy la siempre Virgen Santa María De Guadalupe Madre De Ipanemoguani Madre de Tello Coyani Madre ¿Y esto qué es? Pues en español Yo soy la madre Del creador Del creador De sí mismo Del inventor De las gentes Yo soy la madre Del dueño De la lejanía Y de la cercanía Yo soy madre Del dueño De la aquí Y de la ahora Y Juan Diego Lo entendió perfecto Claro Le habló en su lengua Yo soy la madre De Ipanemoguani Yo soy la madre De Tello Coyani Y le dijo Algo muy importante Que Juan Diego Fue lo que mejor Entendió Yo soy la madre Del verdaderísimo Dios Por quien se vive No de esos Falsos dioses Por quien se muere En esta tierra Yo soy la madre Del Dios Por quien se vive Porque aquí se ofrecen Sus sueños Sus sueños Sus esperanzas Y sus anhelos Y ya deja de pujar No estoy yo aquí Soy tu madre Y ya límpiate los mocos No soy yo tu salud Y ya deja de sollozar No estás acaso tú En el cruce De mis brazos Y en el hueco De mis manos Y ese día Se acabaron Las extracciones De corazones Aquí Y los demonios Se largaron Porque ella Les hizo así Y se fueron Y ya Y se acabó Un aplauso Para ella Anunciación Encarnación Visitación Natividad Del 8 Al 12 De diciembre San Juan Diego Transmite el mensaje Al arzobispo de México No le cree Así han sido siempre Va otra vez No le cree Va otra vez Lo ningunea Se le aparece La Virgen María Ah pero viene este Ya ves como son Ya ves como son Ay pero me va a salir Aquí esta señora Y yo tengo prisa Porque yo tengo que Me voy a ir por acá Eso dijo Bueno Y se me hizo Y se me hizo Y por acá Yo no sé por qué Cuando hablan Hacen hablar Juan Diego Lo hacen hablar así Y lo hacen caminar así No, no, no Pues este era fuerte Ahí están los indios verdes Frente a la Basile Con unos titanes así Pues así ha de haber sido Juan Diego También Pero Yo te quiero Más que mis ojos Pues así ¿Quién le va a creer? O sea Pues el arzobispo Tenía razón No, pero este llegó bien Así muy digno Acabo de ver a la madre de Dios Pues no te creo nada Pues ya verá Pues ya creerá usted Y créame No se le va a acabar Juan Diego Claro Y entonces dice No, pues yo le voy a dar Aquí por aquí la vuelta Este Porque yo tengo que ir para allá Ah, pero claro La Virgen le sale por acá Y le dice Ah, no, ne Es que voy a ver al sacerdote Porque mi tío Ah, no, ya quedamos Es que voy a ver a unos sacerdotes Porque mi tío Se está muriendo Ay, Juanito Mira Vele tú Y dile al arzobispo Pues sí Pero es que no me hace caso Búscate uno De veras Al que le crean Yo soy un nada Yo soy cola de ratón Yo soy ala de pájaro Yo soy escalería de tablas Yo soy más igual Yo soy Ya se ve Ya no va a ser de morena Pero todo eso no Por eso Es precisamente Que seas tú El más Grande de mis hijos Es que en En Aguatel Pequeño es grande El más grande De mis hijos Juan Sin Juan Diego Sin Sin es pequeño Pero como en Aguatel Pequeño es grande Entonces Juan Don Juan Diego Juan Juan Sin Juan Diego Sin Don Juan Don Juan Diego El más grande De mis hijos Sí Señora mía Niña mía Pues si no entiendes El Aguatel No entiendes Dices por fin señora O por fin niña Ponte de acuerdo Muy evidente Pero pues sea Señora mía Niña mía La más pequeña Lo dice Juan Diego Pues otra vez Señora mía Niña mía Es gran señora La más pequeña La más grande Y fíjate Con qué dignidad Le habla ella A Juan Diego Aquí lo andemos Ninguneando Con qué dignidad Le habla Y con qué respeto Y con qué diálogos Tan Decentes Se comunican Los dos Pues mira Llévale unas rosas A este A ver si te cree Digo a este arzobispo Pues ya le lleva Las rosas Y él piensa Que lleva unas rosas Allí Ay ya me equivoqué De conferencia ¿Verdad? No importa Ahorita ya vas a ver Todo es el valor De la vida Él lleva unas rosas Allí Y las aprieta Y dice Que no se le vaya A caer nada Y cuando llega Al palacio arzobispal No falta No falta El gandallito Allí Que a ver ¿Qué traes? Y le meten La mano Por un lado Así lo dice El Nicanupo Yo no estoy inventando Así lo dice Y le metían La mano A ver ¿Qué trae? Y el otro Así de No, ese es japonés No, este es Nahuatl Que pase Y está Dice el relato Y en el camino Ya venía Muy feliz Su corazón Lleno de alegría Viene bailando Viene cantando Ay Qué hermoso relato Así casi como El jibarito Cantando Va por el camino Así, así Venía Cantando Traigo la prueba Unas rosas Unas rosas Y entonces Le dice El obispo A ver La prueba Y este Suelta El hallate Caen las rosas Y Diego Piensa Ahorita que vea Las rosas Ahorita se me va A cuadrar Y caen las rosas Y lo que ve Es que no se le cuadra Sino que se arrodilla Y Juan Diego Así de Ah, verdad Se le arrodilla Y claro Juan Diego Dice Pues qué pasa Y entonces Él mismo se asoma Porque pues le ve La cara del obispo Con los pelos parados Y todos los demás También Pues claro Entonces ya se asoma Y es que aquí En su tela Se estaba Formando Ante la mirada Del obispo Esta imagen Pues qué no se va A arrodillar así Pues era todo blanco Las rosas nadie las peló Las rosas ahí cayeron Ahí se quedaron O sea La imagen Se empieza a formar Ante sus ojos Y se empieza a llenar De colores Y los rayos Destellan luz Pues todos de rodillas Y se levanta Y le retira La tele Y dice Esto se queda aquí Para siempre ya Y a los cuantos días Ahí está la primera La primera ermita Muy Y lo mismo Cien años después Aquí con San Miguel Arcángel Aquí en San Miguel Del Milagro ¿A qué vino? Ya dijimos A anunciarnos A su hijo A decirnos Que Dios Se ha encarnado A visitarnos Y a que aquí Nazca su hijo Pero junto con Este acontecimiento Providencial Y celestial De México Se largan Todos estos demonios Se terminan Los sacrificios Pero desde que Se despenalizó El aborto En la Ciudad de México En el Año 2007 Ya van 12 años De practicar Abortos Y además Con saña Y sin vergüenza Y sin vergüenza Y con orgullo Y con descaro Al punto de que Recuerdo Las autoridades De ahí De la Ciudad de México En el año 2017 O sea Hace dos mil años Dijeron Pues se cumplen Diez años De la ley Del ILE Interrupción legal Del embarazo Diez años De la ley Del ILE Y se han practicado Ya Pues ahí dijeron El número De cuántos miles De abortos Y estamos muy felices Estamos muy orgullosos Porque no ha habido Ni una sola muerte Bueno Pues eso es un descaro Bueno Pues es una ironía Bueno Pues eso Eso es no tener madre Porque Porque dónde está La que reina en México O no Gianfranco Decir Esto que abortamos No es un niño Es lo mismo que decir No ha habido Una sola muerte Porque es No considerar La muerte De todos estos Niños abortados Porque no son Seres humanos No son niños Por eso no se les Toma en cuenta Por eso se dice Dijeron No ha habido Una sola muerte No como No ha habido Una masacre Y sabemos nosotros Porque un mexicanito Ahí en la plaza De San Pedro Del Vaticano Aquel día de Pentecostés Con el Papa Francisco Recién Estrenadito Recién Elegido Pues ya sabes Este de Morelia Viene endemoniado Lleva allí Lo lleva el padre Juan Rivas El demonio Se manifiesta Al día siguiente Van con el padre Gabriel Amor Practica el exorcismo Los demonios Hablan Y dicen Es que regresamos Nuevamente a México Porque han regresado Los sacrificios humanos Eso ya lo sabemos Todos Ya lo sabemos Y agregan Tanta violencia En México Es por tantos Niños abortados Y se les va a poner Peor Y ya se puso Peor Y se va a poner Más Peor Pero con Y Ahora Más Peor Y se va a poner Peor Mientras esto Continúe Mientras esta masacre Siga En México Habrá más violencia Pregúntale a los de Culiacán Pregúntales Antier Le habla al obispo ¿Está usted bien Monseñor Jonás Guerrero? Pues sí Yo estoy bien ¿Y cómo están ahí las cosas? Pues tándale Y todavía me dijo ¿Y ya vimos quién es el presidente de México? Pues sí Ya vimos Ya vimos Me parece Que nosotros Las personas Tenemos que hacer Lo que tenemos que hacer Nuestra parte Tenemos que hacer lo nuestro Dejarle todo a la Virgen Madre de Dios Ya sería como una irresponsabilidad nuestra Resuélveme todo ¿No? Este Sí Sí vamos Yo voy Yo voy a la Basílica de Guadalupe Con Con frecuencia Y le platico Y le llevo a mis hijos Y le pido Y le encomiendo mis cosas Y le encargo mi trabajo Y a nuestros trabajadores Y le encargo mi economía Y mis planes Y mis proyectos Pero no abandono todo Me pongo a hacer las cosas Lo que estoy haciendo Se lo pongo en sus manos Pero Pero tengo Y me levanto temprano Y me baño Cada Semana Aunque no lo necesite Me baño Aunque no me haga falta Y me baño Y me rasuro Y me pongo mi corbatita Y ahí todos los días Todos los días A la chinga A chambear Digo a la chamba A chambear Y no le dejo Todo a ella Pues yo hago lo mío Nosotros tenemos Que hacer lo nuestro Hacer un vida Fest como este Es estar haciendo Lo que tenemos que hacer Y desde aquí Enviar mensajes Muy poderosos Que son La vida No se toca La vida No es tuya La vida Es de Dios Gracias Que ya nomás me quedan Que me apure Que me quedan Cinco horas Dice Entonces En cinco minutos más Esta es la razón El ofendido Con eso empezamos hoy Cuando te dije No es lo mismo A tu compañerito De clases Que a tu papá Lo que hace Que la ofensa Sea más grande Es la categoría Del ofendido Y este pecado Original Esta culpa Que consiste En que la criatura Humana No hizo La voluntad De su creador Sino que quiso Hacer la voluntad Suya La voluntad propia O sea Hacer lo que se le da La gana Decirle a Dios Yo no hago Lo que dices tú Yo hago lo que se me da La gana a mí Y hacer un convenio Con la serpiente Esa ofensa Tan grande He oído Alguien Alguna vez Me lo ha dicho Oye pues este Dios Es No olvida las cosas Y es de mechita corta Porque Los hombres Se comieron una manzana Y mira como nos ha ido No sabes Que no es eso Tú no puedes Medir el pecado Por el Por el que ofende El pecado Se mide Por el que es ofendido No es lo mismo Simplemente No es lo mismo Mentarle a la madre Al dejunto Que mentarle a la madre A Dios Y entonces Como el ofendido En cada aborto Es Dios Entonces estamos viviendo Una tragedia Y estamos viviendo Una inmoralidad Porque estamos atentando Contra vidas Que no son nuestras Sino contra vidas Que son de Dios Evidentemente Un aborto Pues es una ofensa Al niño ¿Verdad? Que al que se le mata Pues sí Pues quitarle la vida Al prójimo Pues es lo peor Que le puedes quitar Y todo ser Quiere ser Es un principio creacional Por eso los girasoles Todos giran hacia el sol Porque quieren ser Cada uno En el individual Y la comunidad De seres Y la humanidad Cada persona humana Tiene su instinto De lucha Y de conservación De vida Y de reproducción Que es lo que a muchos Les gusta hacer Les encanta Aunque solo sean prácticas Es que me quiero reproducir Pues todo el mundo Quiere reproducirse Pero también Hay que conservar la vida Y también hay que ser Responsable De la vida Que se engendra Y entonces Cada ser Quiere ser Y cada persona En lo individual Conserva su vida Y como comunidad Todos conservamos La vida Y cuando una especie Se lanza contra sí misma Esa especie Se extingue Y ahora Que el ser humano Se ha lanzado Contra sí mismo Pues estamos Ante un problema Que ya hay reducción Poblacional En países de Europa Pero deja tú Si yo me suicido Y yo hago lo que queda Con mi vida Pues tú haces lo que Queda con tu vida Pero la vida Que traes en tu vientre Pues no es tuya Pues tampoco es de él Porque todavía no nace Pues no Es de Dios Tu vida tuya No es mía No es tuya La vida que tienes En gestación Tampoco es tuya Toda vida Toda vida humana Es de Dios Y entonces Meterse con la vida Es meterse con Dios Y Dios está muy ofendido Por esta masacre Que está comenzando En México Y en varios países Del mundo Pero Puebla de Los Ángeles Consagrada San José Custodiada por Los Ángeles Pues ya les dijeron A estos legisladores No te metas con la vida Y aquí ustedes Le han brindado Bendito sea Dios Bendito sean ustedes Pero ahora Ayúdenos también Para tutelar esto En todo el país Para que sea triunfante La Virgen María Para que esos demonios Dejen de estarse nutriendo Con la sangre De sacrificios humanos Y de vidas Que son de Dios Alabado sea Jesucristo Bendita sea la Virgen María De Guadalupe Y encomendémosles Todos juntos La vida humana Y encomendémosles también Pues para que nos den Ideas, estrategias Y fuerza Para dar razón De nuestra fe Sea con palabras Sea con eventos Como estos Sea con marchas Por las calles Sea con iniciativas Con buenos legisladores Con buenos políticos Gracias Muchas gracias Gracias padre Ah, ok Gracias ¿Puedo mencionar esto? Gracias Es que miren Me dijeron que si podía Traer unos libros Y pues los traje Esto no es un comercial Solo es un aviso Entonces Les hablé a los de Buena Prensa Que me publicaron Estos libros Y me dieron unos Para que los trajera aquí Este Que es como de 400 páginas Que se llama Echeomo Que ellos lo dan A 390 Me dijeron que aquí Para ustedes En 100 Y este Que lo están dando Creo que en 85 Creo que por lo de Vida Fe Está 50 Entonces creo que Han de perder dinero ellos Y creo que el autor también Pero no importa Aquí los trajimos Creo que están allá afuera ¿No? Allá afuera están Si ustedes quieren Ahí están afuera Gracias Gracias En este momento Será entrega Roberto Farrell De este reconocimiento Por su excelente Participación En este Vida Fest 2019 Vamos a otorgarle Otro cálido Aplauso Por favor Para dar por concluida Su participación En este Vida Fest Gracias Gracias al Padre Gracias a ustedes Y ya me llevo aquí Un Este Manjar Angelical Dios les guarde Gracias El más fuerte Es ese aplauso Para Roberto Farrell Que ha venido Precisamente A anunciar El Evangelio de la Vida Muchas gracias Que Dios te bendiga